Voy a esperar a que la autoridad electoral se pronuncie, como lo hice la vez pasada. Se tardaron, porque me imagino que no les gustó lo que estaban recibiendo de información. Se tardaron, se tardaron. Ya había salido, me querían hablar con los jefes de Estado, pero yo no quería contestar, porque no había nada oficial. Y ya una vez que se dio a conocer, pues ya salí. Yo creo que así debe de ser. Creo que el INE debe tener ya contratado a empresas que hacen lo que se llama conteo rápido, donde hacen una selección, una muestra. Sí, y entonces ya como a las nueve, diez de la noche, ya tienen esas muestras, ya saben. La verdad que ya se sabe a esa hora. Temprano, no sé todavía, pero sí, temprano. Siempre lo he hecho, temprano. Después de que el INE informe, usted se pronunciará sobre los... Sí, yo tengo que esperar a que el INE... A lo mejor subo algo, subo algo. Y al día siguiente vamos a estar aquí y vamos a hablar más. ¿Felicitaría? Sí, que... ¿Felicitaría la verdad? Eso es... Ya no pregunten tanto. Gracias.